Pero primero vamos a hablar con Roberto Cachanoji. Roberto, ¿cómo te va? Muy buenos días, Cris, a todos los que te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por sumarte acá a Pymes en la red. Nosotros hablamos de Pymes, hace mucho que no hablo con vos. Roberto, quería preguntarte cómo ves vos, cómo es que estás analizando vos la situación del país desde la macro a la micro. Conozco tu postura, sabemos que sos crítico, pero quiero que nos cuentes tu postura en relación a esto. Mirá, yo lo que veo es que probablemente la economía esté tocando un piso en el proceso recesivo, aunque no queda muy claro eso todavía. Porque los datos que tenemos de actividad económica vienen con dos meses de demora, de manera que se hace muy difícil poder decir hoy qué está pasando con datos de dos meses atrás. Pero lo que sí un mino son los datos de recaudación impositiva, IVA, DGI y lo que es el impuesto al cheque o créditos y betos bancarios. Y ahí tenés que, es como si hubiese aflojado la recesión, pero todavía no hay recuperación. Son dos impuestos que sigo que de alguna forma me anticipa el que puede estar pasando con la actividad económica. Así que supongo que las pymes están sufriendo el impacto de tener pocas ventas, costos elevados o costos que hay que mantener, y descapitalizándose vendiendo dólares todo el tiempo o activos para poder pagar los sueldos a fin de mes, los impuestos o lo que sea. De manera que eso, por un lado, puede tener que ser el problema cambiario, que es un problema que es cada vez más grave. Eso se empieza con un tipo de cambio muy bajo, se lo come la inflación a lo largo de todos estos meses, y hoy estás, el tipo de cambio de agosto, a valores de agosto, todos los meses calculé, desde noviembre para acá, traje el dólar promedio del mes de cada mes, hoy está a un 8% por arriba de noviembre del 2023, ¿no es cierto? O sea, estoy diciendo que está el dólar, o sea, que se mandaron una devaluación, una flor de recesión, caída de salarios reales, jubilaciones, etc., y este es el punto de partida con el tipo de cambio. O sea, te estoy haciendo un resumen, podemos seguir, obviamente. Sí, 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 está bueno esto que vos... Sí, sí, podemos hablar 45 minutos, con vos sobre todo, que eso es tan práctico. Está bueno que vos marcás esto, porque la gran incógnita o el desafío que yo vengo planteando hace muchos programas, es cómo va a hacer este gobierno para levantar el cepo, que es algo que le están reclamando muchos sectores, de afuera y de acá, sin devaluar. Que eso es lo que dice Caputo, y mire, queremos levantar el cepo, pero sin devaluar. No sé si es posible o no, por eso te lo planteo a vos. Mirá, yo te diría que, primero, no es de valor, sino liberar, tendrían que liberar el mercado de cambios. Ahora, el tipo de cambio oficial es un precio máximo como cualquier otro de la economía. ¿Viste cuando pones precios máximos para la canasta básica? Bueno, lo mismo. Acá le ponen un precio máximo que es de 900 y pico mil pesos, o por ahí. ¿Qué pasa cuando liberan los precios después de haberlo tenido comprimido durante mucho tiempo? Saltan. Obvio. Bueno, entonces, eso es lo que le va a pasar al tipo de cambio. Ahora, probablemente ellos sigan con el cepo, sigan ajustando, digamos, por el lado de los controles de cambios, y no salgan del cepo, de acuerdo al último informe monetario del Banco Central, que en realidad no es el cepo, el problema es el control de cambios, ¿no? La obligación de liquidarle dólares al Banco Central, los exportadores. Claro. Pero dicho esto, te diría que de acuerdo al último informe monetario del Banco Central, tenés control de cambios y cepo hasta el 2026 o 2027. O sea que no es cercano levantar el cepo. Yo contesto de acuerdo a lo que publicó el Banco Central, que publicó un informe monetario en castellano y otro en inglés. En el que está el castellano, mantenía la cuestión hasta el 2026, el diciembre del 2026, y en el que está el inglés en el 2027. Después creo que, como algunos economistas señalamos el problema, corrigieron, pero no sé qué corrigieron, no lo miré después, ¿no? Y Roberto, supongamos que vos decís, bueno, este gobierno tiene que levantar el cepo, lo estás planteando vos, lo estás planteando cabal, lo están reclamando sectores internacionales, y mismo sectores internos. Levantás el cepo ahora, lo más probable es que escale a lo que hoy está el dólar libre. O más. O más. El dólar libre lo tenés controlado también. Sí, entonces va a volver a devaluar el gobierno y el impacto va a ser, es como volver a empezar a diciembre de este año. Todo lo que, todo el sacrificio que hizo la gente hasta ahora va a ser al divino botón. Claro. Y eso que es un error, es desidia, error de cálculo, ¿por qué no lo hicieron y bien empezaron? En su momento, lo que hizo Macuero Macri, ni bien asumió en aquel 2015, fue liberar el tipo de cambio y bueno, tuvo fuga de capitales. ¿Por qué este? Porque todos hablamos y analizamos desde afuera, digo, desde adentro, que hubo un error de cálculo, no quisieron que pase lo que pasó con Macri. No, te voy a decir cuál es mi opinión. Sí, claro. Mi opinión es que, bueno, Caputo es alguien que sabe mucho de operar en el mercado, pero lo veo medio flojo en el tema macro, ¿sí? Si vos te fijás, todas las medidas que toman son, hice un repo, saqué los bonos de acá, los traje para allá, te lo di, la Lefis, la Lecap, o sea, es todo manejo financiero, poco de macro. Y Milley, conociéndolo como lo conozco personalmente, te diría que está sobrevaluado en su conocimiento de economía. ¿Estás enojado con Milley? No, estoy diciendo lo que opino. Ahora, te digo porque tuve debates con él. O sea, yo debatí con él en Rosario del 2016, este mismo problema, el tema de cómo salir de, en ese momento, las Lebac. Y él estaba apoyando la política del Banco Central. ¿Cómo terminó? Terminó volando. Sí. Sí, el video, si querés, lo podés buscar ahí en YouTube. No estoy enojado, yo no mezclo mis problemas personales con el análisis económico, porque entonces perdería prestigio. Eso, ese tipo de cosas son para Twitter. Dice, ah, vos porque estás enojado, o viejo meado. No, yo te estoy diciendo lo que sé, lo peor de haber hablado con él. Igual, según tus respuestas en Twitter, estás con muchas novias de otros, ¿eh? Bueno, bueno, cuando te dicen, cuando te dicen lo que te dicen, me divierto. Digo, no, estás equivocado. Es problema con tu novia. Roberto, ¿qué tal? Soy Mariano, estoy invitado. Mariano Barrio, te estoy invadiendo aquí, Somos Pymes. ¿Qué tal, bien? Sí, bien, viejo. Bueno, Roberto, si se sale del cepo y se, obviamente, pega un salto el dólar, ¿no? A 1.300, 1.400 y demás, ¿no sería más competitivo, por un lado, para las exportaciones, por otro lado, también para todo lo que son los productos de las pymes que quieren exportar? Más allá de que, obviamente, los insumos se encarecen en dólares y eso puede traer un salto inflacionario inicial, ¿pero no sería una economía más competitiva saliendo del cepo con tipo de cambio alto? A ver, ahí te voy a hacer una aclaración. Bueno, si devaluar fuese una solución, sí, o sea que yo no estoy de acuerdo con la liberación. Estoy de acuerdo con la devaluación. Estoy de acuerdo con liberar el mercado de cambio, que el mercado defina el precio. Eso por un lado. Ahora, si las devaluaciones resolvieran los problemas de la economía argentina, seríamos una potencia económica. No, pero vos dijiste que liberar el cepo implicaría una devaluación, con lo cual si hay que liberar... No, bueno, yo lo que digo es, si vos pones un precio máximo, cuando soltases el precio máximo salta. Es obvio, porque lo tenés comprimido. Entonces, lo estoy diciendo, hay que poner el tipo de cambio en tal nivel. Acuérdate que Milady dijo cuando llegó al gobierno, que le había dicho a Caputo, el Caputo quería ponerlo en 600 dólares, el oficial dijo, no, ponerlo en 800. Perdón, en 800. Esa afirmación es propia de un intervencionista, no de un anarcocapitalista libertario. Y entonces, ¿cómo se sale del cepo sin...? No, esperá, esperá, termino, termino, termino. O sea, la solución a la competitividad es bajar los impuestos, bajar el gasto público, regular, etcétera. Esa es la solución. Ahora, si vos no corregís todo eso y atrasás el tipo de cambio, agravás el problema. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Esto lo hizo Martínez de Hoz, lo hizo Alfonsín o Sorruín con el plan Primavera, el plan Austral. O sea, el problema no es fijar el tipo de cambio a dedo y después intervenir en el mercado de cambios, intervenir en el contado con liqui y hacer todas las piruetas esas que hacen. Esas cosas terminan mal y el costo lo paga la gente. Absolutamente. Por eso, Roberto, te preguntaba que el costo de levantar el cepo ahora es muy caro, porque ya la sociedad está pagando un costo muy alto. Sí, el problema es que cuanto más tarde, peor va a ser. ¿Y tenemos dólares para hacer semejante hazaña? Para mí es delicado. Pero no hace falta tener dólares. Si vos liberás el precio de tomate, ¿cuál tiene que ser el stock de tomate que tiene que haber en la economía? No, pero el cepo está para proteger el que nos salte todo por las nubes. Entonces la pregunta es, mañana todas las empresas empiezan a fugar los dólares, los empresarios, porque el blanqueo ahora también está para traer dólares acá al país. Ahora, liberás el tipo de cambio y te lo llevas otra vez para afuera, bueno, la economía argentina vuelve a estar más débil que antes. No sé, te pregunto. Bueno, si te lo llevas, ¿por qué no generaste confianza? Y bueno, Argentina tiene muchos años de que viene destruyendo confianza de personas. Está bien, pero si vos no generás un plan económico que genere confianza, un equipo económico que genere confianza, los capitales se te van a ir. Ahora, si vos tenés un equipo económico con trayectoria económica, con trayectoria, con prestigio, etc., que es respetado por el mercado, por un lado. Tenés otro plan económico, y además tenés un plan económico muy consistente y creíble. Entonces, ahí vos vas a tener un shock de confianza. ¿Qué es lo que tenés hoy? Hoy tenés esperanza en la gente. La gente te dice, tengo la esperanza. ¿Qué es esperanza? Mirá, yo no sé si esto va a salir bien o mal. Pero, Dios quiera que salga bien. Eso es esperanza. Confianza es, yo creo que confianza es a la flauta. Esto sí que va bien encaminado. Me arriesgo y pongo plata. Son dos escenarios totalmente distintos. Lo que tiene mi ley es esperanza de la gente. Que no sé hasta dónde se agota o no, eso ya no lo sé. Ahora, no es confianza. Lo que yo te digo es, él lo que no logró es generar confianza. Logró esperanza, nada más. Pero esperanza también, estaba viendo recién un video de, como se llama, de Jacobi, Jorge Jacobi. ¿Sabés quién también tenía un montón de esperanza? Le aparecían en la nube de palabras de sus encuestas. ¿Quién tenía una fuerte presencia de la palabra esperanza? A ver. Alberto Fernández. Claro, los primeros meses de su gobierno. Le ataste un ancla. Le acabas de atar un ancla. Por esa esperanza, por esa esperanza está imputado Alberto Fernández ahora en la justicia. Porque se enamoró tanto de la esperanza que generó con la cuarentena, que la tomó como una bandera política y ahora lo imputaron en la justicia. Roberto, te hago una preguntita. Pero pará, pará. La esperanza de él empieza ya cuando gana las elecciones. Antes de gobernar, eh. Claro. Antes de gobernar. Sí, sí. Y vos guardas con el tema de la esperanza. Pregunto, porque vos dijiste recién bajar impuestos, hacer más competitiva la economía, dar incentivos a las empresas para que puedan invertir. Por ejemplo, se dio incentivos a las grandes inversiones con el RIGI. Ahora, para dar incentivos a las pymes, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Yo siempre estoy batallando. Lo mismo que la RIGI. Claro, claro. Claro, pero acá hay un sector de la sociedad que no está pagando impuestos. Y algunos dicen que es el 2% del PBI, otros dicen que es el 4,5% del PBI. Son 20.000 millones de dólares que no recibe el Estado por exenciones impositivas a sectores privilegiados, ¿no? No le pongamos nombre, no vale la pena, todo el mundo sabe quiénes son. Pero, ¿no hay que bajar el gasto tributario? Que es justamente esa falta de recaudación que se nos está llenando, se nos está yendo la plata por la alcantarilla cuando tenemos que darle más incentivos a la producción. Dos cosas. Uno, el RIGI, yo estoy en contra del RIGI. El RIGI tendría que ser para todas las empresas. No importa si invertís 200 millones de dólares o 5. Una PBI por ahí te invierte 2, 3, 4, 5 millones de dólares, 15, lo que sea, y tiene que tener los mismos derechos que cualquier otro. Ese es un principio liberal básico. Digo, porque se la pasan hablando de liberalismo y resulta que después te dicen, este tiene privilegio, aquel no. Es lo primero que te están diciendo. Entonces, ¿cómo igualas? Igualas de la misma manera. Las mismas ventajas que le estás dando a las inversiones. De 200 millones para arriba, se la tenés que dar a los de abajo. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo combatís la evasión? Bueno, yo creo que ahí el camino no es el que siempre se sigue. Que te dicen, primero tenemos que recaudar más y después bajamos los impuestos. No. Vos tenés que bajar primero los impuestos, bajar el premio por evadir, y ahí vas a aumentar la recaudación. Porque la idea es la famosa curva de LASFER. Vos la idea es, mirá, acá lo que tengo que tener es muchas empresas o muchas empresas y personas pagando pocos impuestos. No pocas empresas pagando muchos impuestos. Roberto, te da una consulta ahí que también sabemos. El 50% de nuestra economía está en la informalidad. Pero también tenés que cambiar hábitos. Porque si durante 20, 30 años un empresario se dedicó a evadir impuestos, por más que se los bajes, él estuvo 20, 30 años y pagó cero. Tuvo 5, 6 blanqueos en toda la época de la democracia hasta acá. Tuvo más premios que castigos. Entonces, no solamente es bajar impuestos, sino también cambiar una matriz, una cultura de evasión y transformarla, de llevar la informalidad y traerla para la formalidad. Porque si no hay premios y castigos, siempre estamos dándole premios a los que evadieron. Estamos dándole premios a los que no pagaron los impuestos con una moratoria. Y la verdad que termina siendo injusto porque el que pagó todos los meses bien, hizo todas las cosas bien, se siente un boludo. Perdón que lo diga así, pero termina siendo injusto. Bueno, pero a ver, pará. Lo que digo es esto. Vos tenés un problema de premio por evadir muy alto. O sea, cuando vos pones una carga tributaria muy alta, el tipo que tiene que pagar dice, bueno, yo me arriesgo. Si me agarran, me agarran. Pero me arriesgo a evadir porque esto es un montón. Ahora, ¿qué pasa si bajás mucho los impuestos y el premio por evadir es bajo? Si tengo que pagar pocos impuestos, y el castigo que me ponen por evadir de esos pocos impuestos es muy alto, lo que voy a hacer es, y no, mirá, mejor no asumo el riesgo de evadir, porque la verdad que por dos manos que voy a tener que pagar de impuestos, prefiero pagarlo si no que me agarran y me rompan la cabeza. Entonces, bueno, vos lo que tenés que hacer es trabajar por ese lado. Premios y castigos. Aparte, teniendo tanta tecnología hoy que podés controlarlo de manera más eficiente, por eso digo, me llama la atención. Escuchame una cosa, a mí la AFIP, se metes en el sitio, a mí la AFIP me tiene controlado, hasta miran lo que gasto en mi tarjeta de crédito. Cada compra que yo hago aparece en el sitio de la AFIP, o sea, lo cual es totalmente violatorio de los derechos individuales, porque no pueden estar, por más que sea la AFIP, no puede estar metiéndose en mis papeles. Eso lo podría hacer un juez y con causa fundada. Bueno, en la Argentina viola todos los derechos individuales y encima no recaudas. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Que la pasen bien, un abrazo. Gracias, fue Roberto Kachanosky, economista.